En un ratito de bocárrafo está cantando arriba de ese escenario. Nosotros, obviamente, vamos a estar hablando con él. Estás mirada chivita ahora que te estoy mirando. Te veía... Es mucho más joven, viste. Sí, estás más chiquita. Angie, vos caminas. No, no, no. No, pero parece... No, ahí se lo dejó ella ahora. Ahora ella anda con chivas. Cuando tenés un recital a la noche, ¿cómo estudias desde que te levantás? No, por lo general uno trata de dormir bien, mucho, o sea, más de nueve horas. Este... nada, tranquilo, tratar de hablar poco. ¿Quién te dijo qué es lo que te tenés que poner hoy? Mirá, no, en ese sentido no... ¿Quién asesora? No, nunca tuve un asesor de vestuario. Tener un tipo ahí que te diga, ay, ponete esta camisa roja, esta camisa verde... No, no es mi tipo, ¿no? ¿Una cábala tenés? Para... Acá es que se alcanza a cantar. Sí, no... Tenemos ciertos saludos con la gente que trabaja... Perdón. Lo que pasa es que estoy me comiendo frutas, y las frutas dan gases. ¿Puedes pegar esa gente que viene hablando y dice... No, lo que pasa es que yo tolo al otro día... Ya no, ya hago una pausa, emito... Muy bueno... ¿Cómo te llevas por ahí con las fanáticas que tenés que deben ser millones? Por ahí no podest salir, ni sea, caminar por la calle. Debés tener cantidad de ositos, cantidad de cosas que te regalan... No, yo como Talía no soy, ¿eh? No te preocupes no guardo los ositos ni nada. Gracias a Dios Ya los ositos y las bombachas Mermaron un poco Y ahora me tiran remeras de Marley Me regalan discos inéditos de Marley Los ositos es en Batalía Ricky Martin Que le encanta Gracias a Dios